Bueno, muchas gracias a todas las personas que estáis aquí inaugurando esta exposición, porque, bueno, creo que tiene un gran valor que todas las personas que estamos aquí de alguna manera estamos diciendo que no nos olvidamos de las mujeres que están en el régimen talibán y las mujeres afganas. El título de esta exposición es Obras ante el olvido y es creatividad para recordar a estas mujeres que carecen de todo tipo de derechos, nada mejor que el 8 de marzo para decir que estas mujeres existen. Tengo que decir que esta iniciativa que nació en octubre, la idea, hemos ido recabando poco a poco trabajo. Como veis aquí hay una labor de 11 artistas que libremente a nivel nacional han querido colaborar. Aquí tenemos algunas de ellas, Marmina, Amalfi, María José Aragoneses, Pepa y Viviana Durka. Algunas de las 11 que han participado en esta exposición libremente han seguido sus obras de verdad con toda su mejor voluntad porque se emocionaron, igual que nos emocionamos todas, diciendo quiero decir que a estas mujeres hay que darles visibilidad y es el objetivo que tenemos con esta iniciativa. También quiero deciros a los medios que os agradezco porque si esto tiene visibilidad es por el arte y tiene más visibilidad si el arte también se comunica. Entonces creo que también la labor mediática que tenemos es importante porque precisamente estas mujeres han quedado invisibilizadas porque los medios de comunicación han dejado de hablar de ellas y ahora con el conflicto de Ucrania se va aún más todavía. Entonces creo que tenemos una gran labor, las personas que trabajamos en comunicación, de seguir hablando de ellas para que de alguna manera las relaciones internacionales hagan algo por evitar este tipo de situaciones y que se mire por los derechos de las mujeres, sobre todo por las mujeres en el mundo talibán. Quiero agradecer también al alumnado que está por aquí, Ana, Andrés y Marta. Diana, porque hay más de 100 personas del alumnado que han colaborado voluntariamente también con esta iniciativa y voy a darles la voz a algunas de las artistas que también han alumnado para que puedan decir por qué han creado estas obras, por qué han participado y por qué estamos aquí hoy y os invitamos también mañana al 8 de marzo que haremos dos a mujeres creativas. Nada más, doy la palabra a una de las artistas, a Malfi, porque es la, bueno, a Malfi y después a Marmina, por ejemplo, porque es la persona que, bueno, más de manera directa me ha permitido llevar a cabo esta exposición. Bueno, y también, por supuesto, agradezco que el campus me haya facilitado poder hacer esta exposición, donde desde el primer momento todo ha sido apoyo, a Vicerectorado y a la decana Marta Laguna, que siempre cualquier cosa que les digo, la verdad, es que colabora, me ayuda y siempre está ahí. Y Agustín García Batilla igual, y Azucena, que está por ahí escondida. Porque si todas esas personas apoyando, no podría haber llevado a cabo esto. Así que muchas gracias y doy la palabra a Marmina, la artista que, bueno, pues ha colaborado profundamente, que es Pedro Pina Malfi y después Marmina.